con el cabello. También el estrés puede hacer que el cabello se debilite y termine en nuestros pies en la regadera. Por eso hoy nos acompañan los expertos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Pues así es, el estrés conduce a caída del pelo y ahora es una de las causas más frecuentes de consulta. Y esto es porque el pelo tiene un ciclo de crecimiento que consta de tres etapas. La fase anágena, que es la fase de crecimiento. La fase catágena, donde se detiene el crecimiento y pasa a una fase de transición, que es la fase telógena. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés influye en la fase anágena para que abruptamente pase a fase telógena y se nos caiga más el pelo. O sea, para ponerlo simple, estamos más estresados y se nos cae el pelo. Sí, afecta el ciclo de crecimiento del pelo. Y no solo el estrés, también la dieta, si estamos enfermos, alguna cirugía, el parto también puede condicionar a caída del pelo. Doctora, ¿quiénes se ven más afectados por esto? ¿Hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, niños? De igual manera todos, ambos géneros. Y es muy importante porque a veces padecemos algún tipo de calvicie ya y el estrés puede empeorar esa calvicie que ya tenemos. Al inicio de la conversación decía que ya cada vez más son las personas que llegan a su consultorio. Entonces, ¿vivimos en constante estrés los mexicanos? Sí, actualmente ya por este nuevo estilo de vida que estamos viviendo hay más estrés. Y algo muy importante es que este tipo de caída del pelo se autolimita. No va progresando como otro tipo de caídas del pelo que requieren ya mesoterapia con dutasteride o mesoterapia con células madre. Y es muy importante tranquilizar a los pacientes porque si no se vuelve un ciclo vicioso de estrés lleva caída y caída lleva estrés. ¿Y cómo la gente se puede tranquilizar? Porque decirlo es muy fácil, pero de repente uno pasa por ciertas circunstancias que de verdad es muy difícil no estresarse. Sí, claro. Es importante llevar un buen estilo de vida, una buena alimentación, hacer ejercicio, meditación. Todo eso nos va a ayudar a liberar estrés. ¿Hasta cuánto se te puede caer el pelo? Lo normal es 100 a 150 pelos al día. Si supera esta cantidad, esto lo vemos porque en cualquier sitio estamos tirando pelo, ese es como un dato de alarma de que se está excediendo ese número de normal. Y es en ese punto cuando tenemos que ir a consultar a los expertos, pero ¿qué podemos hacer para prevenir esto? Algo muy importante son los cuidados del cabello. Tenemos que lavarlo diariamente. A veces pensamos que si lo lavamos muy seguido se nos va a caer más y esto es incorrecto. Tenemos que lavarlo diario, utilizar acondicionador porque nos va a ayudar a hidratar el pelo, a sellar la fibra capilar, no traccionarlo. Cuando lo cepillemos no iniciar desde la raíz hasta la punta porque entonces lo podemos traccionar y romper. Y pues también evitar el uso de remedios que pueden empeorar el problema. Doctora, ¿cuánto tarda el pelo en volverte a crecer después de que se te haya caído por estrés? Pues crece 2 milímetros al mes. Entonces sí, para que un pelito de recrecimiento llegue a largo, pues sí va a tardar varios años. Entonces, lo más importante es que se detenga la caída. Ese es nuestro punto clave para decir que el tratamiento está ayudándonos. El estrés también afecta no solamente la caída del cabello, sino muchas veces sale mucha más caspa o de repente hay personas que se empiezan a jalar el pelo y también ellas mismas se lo cortan, ¿no? Claro, eso se le llama tricotilomanía y es por estrés también. Los pacientes sufren de estrés y cuando lo traccionan, pues se libera un poco ese estrés y a veces pueden también ingerirlo y ya causar un problema a nivel esofágico. Doctora, deje retrocedo tantito porque hace algunos momentos platicaba de estos, productos que se venden que no son necesariamente buenos para nuestro cabello. ¿Esos cuáles son? Pues en las estéticas siempre venden muchos shampoos que nos ayudan. Por lo regular no ayudan tanto. ¿Esos cuáles son mucho mejores que otras que únicamente traen el etiquetado algún componente que realmente no ayuda o no lo contienen en mayor concentración? ¿Soluciones caseras? Pues en realidad no recomiendo ningún tratamiento casero porque la mayoría, por ejemplo, usamos mayonesa, miel, eso no ayuda en realidad a hidratar o a detener el problema. Más bien les hago una invitación a que acudan con especialistas que somos los dermatólogos para identificar cuál es su tipo de caída del pelo y entonces poder dar un tratamiento adecuado. Pues doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Dani. Ojalá que nadie más sufra de estrés ni que se le caiga el cabello, doctora. Sí. En épocas de pandemia es difícil eso, pero a usted le sucede, a usted le pasa. Utilice el hashtag HechosAquíEntreNos. ¿Más preguntas? ¿La responde a través de redes sociales? Claro que sí. Bueno, estamos al pendiente de todos sus mensajes, preguntas, sugerencias. Vámonos a un breve corte comercial. Al volver, ¿qué tendremos, Dani? Pues miles de familias del Estado de México van a tener su...